¿Qué pasa si el piano se acercaba al piano al taburete? Me acordé de un chiste de un pianista que en realidad el lugar de acercar al taburete al piano es acercar al piano al taburete, pero este es muy pesado así que no se puede hacer. Señoras y señores, para mí es un señalado honor estar esta tarde reunido con ustedes y sobre todo muy nervioso, aunque algo sé de los temas, pero de ninguna manera lo suficiente como lo para estar con un público tan selecto. De todas maneras trataremos de abordar estos temas. Empezamos 20 para las 9. Yo duro una hora y media, o sea, hemos terminado nueve días así, porque la primera parte tengo que destinarla a unos 15 minutos a las religiones en general y enseguida referirme al judaísmo. Algunas advertencias. No como lo dijo nuestro presentador, estos temas dan para un año entero. El judaísmo no se puede exponer en un poco más de una hora, así que tomaremos aspectos fundamentales, sobre todo los que son de más interés para nosotros y que muchas veces nosotros los ignoramos y no les tomamos mucho en cuenta de lo que es la riqueza de la tradición judía, que por lo demás es figura del cristianismo también. Por eso es que en algunas partes, yo voy a, para ahorrar tiempo para la próxima semana que me toca el cristianismo, voy a usar algunas proyecciones de instituciones, de rituales del Antiguo Testamento de los judíos hacia el cristianismo. Comenzamos entonces con esto de las religiones en general. El ser humano, desde que habita la faz de la Tierra, siempre ha tenido un concepto religioso. Quienes no lo tienen, han constituido siempre una excepción, sobre todo en el tiempo moderno. O creen en algo, o una ideología, por ejemplo, del marxismo, podría, la estiman como si fuese una religión. Bueno, las religiones antiguas tenían ciertas características. Se basaban en lo que podemos llamar los mitos. La palabra mito no tiene un significado peyorativo, no quiere decir mentira. Mito es un modo alegórico de expresar una verdad, en la cual, a través de una narración un tanto fabulosa o metafórica, se realiza un nexo de unión entre la divinidad, entre los orígenes, con la vida del hombre y con las circunstancias de la existencia del cosmos. Y en esto basan los mitos, en los cuales incluimos la religión, la justicia, el arte, y en general todas las expresiones humanas están en un solo volumen, precisamente ligadas a través de los mitos. Y esto precisamente lo vemos a través de los siglos. Hasta el día de hoy existen religiones que podemos catalogar desde las centrales y de antiguas, pero las principales son muchas y son las que están aquí en la pizarra, donde el cristianismo ocupa más o menos un tercio y un poco más de toda la población mundial. Estoy refiriéndome al catolicismo y también a las versiones de carácter protestante. Y después vienen los musulmanes, que tienen más de un 20% en ascenso constante. Y luego las demás religiones. El judaísmo ocupa un 1%, como ustedes lo ven ahí. Y los que no tienen religión son más o menos un 18%. Y esto no quiere decir que sean ateos, sino que simplemente no militan en alguna religión determinada, pero sin embargo muchos de ellos consideran que Dios existe. Además también tienen algún aspecto a la fe, también en el ser supremo, le rezan, tienen cierta actividad privada respecto de Dios, pero no militan en ninguna religión. Y entre todos ellos suman más o menos un 18%. Las religiones antiguas, las ancestrales, son aquellas que preceden a las cuatro grandes religiones. Por ejemplo, hinduismo, budismo, la religión musulmana, el cristianismo y el judaísmo. Esas religiones son generalmente de tribus o de pequeños grupos humanos, que generalmente se caracterizan por ser animistas. Esto es sumamente importante. Porque ellos distinguen en el ser humano dos dimensiones, la corporal y la espiritual. Y precisamente se baten en ambas, dando preferencia a la espiritual. Por supuesto que con un lenguaje alegórico y con conceptos un tanto rudimentarios. Este tipo de religiones fue evolucionando con el tiempo hasta llegar a las religiones que nosotros conocemos. Pero es muy importante, porque a todos estos pasaron por otros tamices. Y el más relevante para nosotros, sin duda alguna, que es el griego. Los griegos tenían una religión porque ellos también tomaron los mitos. Pero le dijeron una característica al mito. Le agregaron el hecho del destino, con el carácter de inescrutable, no se puede saber lo que depara el destino, y también de que no se puede cambiar el destino. Es invariable, inmodificable. Pero ellos querían siempre porque el hombre ha tenido la tendencia a conocer más allá de lo que es esta realidad terrena. Busca siempre. Y los griegos también buscaron. Y para saber qué es lo que decían, el futuro de un destino, consultaban con los adivinos y adivinan. Y oráculos, como es llamado, especialmente el oráculo de elfo que conocemos nosotros. Y allí entonces consultaban el destino. La pittoriza de Delfos, siempre un poco de mente vaga porque se drogaba, tenía al lado un sacerdote que iba interpretando lo que decían. Y con un lenguaje ambiguo, que con los romanos se llamó las civilas, que hacían estas adivinanzas, era el lenguaje civilino, y ahí viene el término civilino, que quiere decir ambiguo. Y ahí entonces, incluso se cuenta, que una mujer fue a ver al oráculo de Delfos y le pregunta a la pittoriza y le dice, mi hijo fue a la guerra, ¿volverá? Y la civila le contestó, tu hijo fue a la guerra, volverá, en ella nunca perecerá. Y el niño murió. Entonces se vino a reclamar esta señora ante el oráculo. Y el señor explicó, no, si fuimos sumamente claros. Pero ¿cómo fuiste claros? Muy sencillo. Le dijimos, tu hijo fue a la guerra, volverá, nunca en ella perecerá. Entonces viene usted este tipo de lenguaje. Pero posteriormente, y en general, el elenco de dioses griegos era en que se manifestaban todas las tendencias virtuosas y también viciosas del ser humano. Los dioses compartían con los hombres sus virtudes y sus efectos. Aquí con ellos, como en general en muchas religiones antiguas, proliferaban los dioses. Aunque al inicio, en el fondo, el dios era uno, que era posiblemente el sol, el que daba la vida. Posteriormente, esto terminó en un absoluto politeísmo. No así los grandes sabios, ni Platón, ni Aristóteles no creían estas cosas politeístas. Tampoco Cicerón ni Séneca en Roma. Pero en general, el pueblo así lo creía. Y es por eso entonces que el politeísmo quiso abarcar todas las inquietudes humanas respecto del más allá y respecto de su propio destino en un conjunto, en un elenco de dioses. Unos que los ayudaban, otros que los perjudicaban. Y esta constante dialéctica, este encuentro a veces violento entre los dioses por causa de los hombres, significaba la religión en cuanto a nosotros se refería. Para entrar nosotros en el tema del judaísmo, previamente tenemos que plantearnos en que el politeísmo dio curso al monoteísmo. Y esta fue precisamente la gran innovación de la Biblia. Aunque la Biblia es muy semejante a las tradiciones persas y babilónicas, que eran más o menos contemporáneas, incluso en ciertos aspectos, tiene sin embargo diferencias fundamentales. En las religiones persas, ellos contraponen eternamente el bien con el mal, Osman y Arimán, y lo reducen a que la potencia buena es lo espiritual y la mala crea la materia. La Biblia innova, porque todo lo espiritual y material lo crea Dios. Y cada vez que va creando Dios los diversos aspectos del cosmos y del hombre, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando creó el conjunto del cosmos y del hombre, Dios exclamó, esto es de sobremanera bueno. Y lo otro que describe muy bien la Biblia es que el hombre fue objeto de una creación especial por parte de Dios. Que los narran el primer capítulo y el segundo capítulo del Génesis. El primero, en la famosa tradición que se llama, que es propiamente bíblica, y es una tradición sacerdotal, es posterior a la otra, a la segunda. Pero lo ubican primero en la Biblia. En que Dios nos da explicaciones de cómo crea, pero sí respecto al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza Dios lo creó. ¿Y en qué consiste nuestra imagen y semejanza con Dios? En que nosotros somos personas. Y Dios también es persona. En esto nosotros, por supuesto, con un grado analógico, comparativo, compartimos con Dios la personalidad. Y esto significa que somos inteligentes, que tenemos voluntad, libertad y libre albedrío. Y esto precisamente se aclara después en el segundo capítulo. Que es mucho más colorido, mucho más profundo, porque es mucho más alegórico. No nos olvidemos nunca que el lenguaje alegórico muchas veces es más perfecto que los textos que son estrictamente científicos. Si podemos poner un ejemplo. ¿Quién describe mejor el dolor humano? ¿Un poeta o un patólogo? ¿Por qué el poeta? Porque el poeta en su poesía, aunque se refiera a un solo caso de dolor, está decrimiendo todo el dolor de los hombres. En cambio, el patólogo tiene que realizar, someterse a una ciencia e ir acumulando casos y hasta sacar una síntesis general. Por lo tanto, ahí vemos cómo se crea. Y se crea de una manera maravillosa. Se crea el cuerpo de la sustancia de la tierra. O puede haber sido algún animal al cual se le dio el alma racional, que es lo importante, insuflando Dios su propio aliento en sus análisis. Y posteriormente crea la mujer. Y es medio complicado. La sociedad a la cual recibió primitivamente la Biblia era una sociedad totalmente machista. Entonces, bueno, ¿cómo es el asunto este? Entonces, la sacó de la costilla. O sea, la sacó del pecho. No la sacó de los pies, para que no la pisotee. Y tampoco la sacó de la cabeza, para que se considera superior a él. Sino que al igual que en el plan del primer capítulo, Dios crea el hombre y dice, varón y hembra los creó, en igualdad de condiciones. Y todo el señorío que le da sobre la tierra es para los dos, en igualdad de condiciones. Y cuando después se la sacó al costado, se la presenta, el hombre contesta, esta sí que es hueso y carne, mi carne. Porque no se sentía acompañado de ninguno de los otros animales, aunque le había dado nombre a casi todos los hechos. Y es por eso que se la llamaba varona, porque el varón ha sido llamado. Y así entonces comienza nuestro perigüe. Pero desgraciadamente, primero empezamos con el mal uso de la libertad. Confundimos autonomía con libertad. O sea, creíamos nuestros primeros padres, incitados por la serpiente, que sabemos quién era, lisa y llanamente había que ordenarse el mismo. ¿Para qué? ¿Para qué ordenarse a Dios? Si somos libres y la libertad no tiene límites. ¿Con qué objeto? Y aquí comienza el pecado. Aquí no tiene nada que ver ni con la pela, ni con la manzana, ni tampoco con el sexo, porque eran marido y mujer. Y además estaban desnudos. Y cuando pecan, peca primero la mujer, que es cosa más rara. Entonces todo el mundo, claro, pues, pobre mujer, siempre tentando al hombre. No. La razón es otra, igual que la anterior. Porque si la mujer hubiese pecado después, todos creerían, la pobre tuvo que hacer lo que el hombre le mandaba. En una sociedad machista. En cambio, el hecho de que ella haya actuado primero, significa su autonomía absoluta respecto a su libertad. Y después le dio el cuán de buenas penas a su marido. Es la primera vez que se usa marido, la palabra marido de la Biblia, el que también come. Y ahí entonces se produce un desorden y de la rectitud de su persona, al no estar unido a Dios, se producen los desórdenes propios del apetito sensible, el concupiscible, en cuanto al irascible, y todo esto se forma una confusión enorme. Y eso se simboliza avergonzándose de estar desnudo. Se hicieron unos tapabarrados. Y vieron que Dios venía al aire de la tarde a pasearse con ellos y se escondieron. Y le dice Dios a Adán, ¿por qué te escondes? Porque le gritó y el otro no contestó. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me contesta? Señor le dijo, es que estaba desnudo y tuve miedo de enfrentarte. ¿Y quién te dijo que era malo estar desnudo? Es que acaso comiste de la fruta del árbol que te prohibí. ¿Y qué contestó Adán? Típico eso. Que nunca uno asume responsabilidades, porque este pecado es modelo de los pecados nuestros. Bueno, la mujer que tú me diste, pues, esa, esa me dio y yo comí. Le pregunta a la mujer, ¿y tú por qué lo hiciste? También contestó de manera suéctrica. Es que la serpiente me engañó y yo comí. Yo no le pregunto nada a la serpiente, sino que se refiere simplemente a ellos y los castiga. Y ahí viene la primera ruptura, el quiebre de la alianza a la creación. Y ahí entonces comienza también la historia de la salvación con la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso. Y ahí comienza entonces a prepararse el tiempo para la liberación definitiva. Y encontramos nosotros en la Biblia hechos que son bastante importantes. Primero que nada encontramos una nueva alianza que Dios hace y la hace en tiempo de Noé, la alianza con la humanidad. La alianza con la humanidad. No, antes, no. Sí, la alianza con la humanidad. El diluvio universal. Ahí vemos nosotros el arca de la alianza, el arca de Noé. Vemos cómo Noé sube con su familia, con la pareja de todos los animales y muere el resto. Y terminada, cuando baja el arca, Dios le dice contigo a una alianza. Me comprometo nunca más a mandar un diluvio. Y la señal de mi pacto con vosotros va a ser el arco iris. Y cada vez que yo vea y me acuerdo de ustedes, contemplaré el arco iris y podré refrenar mi ira. Y ahí entonces comienza ya la primera alianza con la humanidad, o sea, el aspecto totalmente humano de la misericordia de Dios. Pero los hombres siempre reinciden. Y después dijeron, bueno, ¿y por qué no llegamos donde Dios? Hagamos una torre para hasta el cielo. Y comenzaron entonces a construir la famosa Torre de Babel, que tiene una simbología enorme, porque la Torre de Babel Dios la destruye para castigar la soberbia y los hombres y confundiendo las lenguas. Esto tiene un significado bastante grande. Y tiene un significado, señores y caballeros, ¿por qué? Porque no se trata solamente que uno hablara una lengua, otro, otro, el latín, el griego, el castellano, el inglés. No, es la confusión de los términos. Y eso se está presentando mucho en la vida moderna. Hoy muchos términos están confundidos. Por ejemplo, ya no se dice reo, se dice interno. O sea, entre una persona que está en la cárcel y los alumnos en el barro Sarana, entre el barro Sarana ya no hay mucha diferencia. O sea, hay confusión. Vean ustedes, hay confusión. Permanentemente todo, todo, todo. Ya no se dice sexo, se dice género y además otras cosas también. Por ejemplo, incluso, a mí me da un poco risa, ya no se dice empresario, ya se dice emprendedores. Ya no se dice sociedad anónima, se dice gobierno corporativo, o sea, directorio de sociedad anónima, sino que gobierno corporativo. Y en general, todos estamos usando, de cualquiera que sean nuestras tendencias políticas, una serie de términos en que nos confundimos unos con los otros. Y ahí entonces viene quién es reaccionario, quién no es reaccionario, quién es retardatario. Y así vamos imponiendo un lenguaje. Y las ideologías han sido expertas en este tipo de cambio. Este es Torre de Babel. Ustedes escuchan a un joven hablar, por ejemplo, y puede que no le entiendan muchas cosas que le dicen. O ustedes hablar con ellos y puede que no le entiendan. O abrir un canal de televisión y no entender. Porque hay una serie de términos que se están repitiendo, se repiten, y uno nunca sabe exactamente cuál es el significado que hay que aplicarla porque tiene párrafos. Después de esto, Dios dice, la solución es tener un pueblo que sea ceñero a esto. Y ahí es cuando elige su pueblo, el pueblo hebreo. Y esto comienza para constituir una nueva alianza con ese pueblo. Y elige un hombre, que era donde está actualmente Babilonia, de Ur de Caldea, Abraham. Aquí están algunas insignias precisamente del pueblo judío que después las vamos a explicar. Y elige precisamente a Abraham. Abraham obedece a Dios y se va a una tierra que le promete. Además Dios le promete otra cosa. Le dice, mira hijo, ten confianza en mí. Yo te voy a tener a ti padre de una innumerable descendencia. Tus hijos serán más numerosos que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Tenía 99 años de edad y casado con una mujer de 90 años ahora que era estéril. Pero sin embargo, Abraham confió y tuvo fe. Y aquí viene una cosa que es muy importante para nosotros. Dios siempre pide algo y quien le obedece lo que Dios pide, se justifica ante sus ojos. Porque no puede que no le pida todo. A Abraham no le pidió castidad. Tuvo un hijo en la clara. Pretendió prostituir a su mujer frente al faraón de Egipto. Por lo tanto, no era un hombre que tuviera una disciplina sexual. Pero sin embargo, tenía fe y obediencia. Y tuvo los dos hijos, Ismael e Isaac. Y tuvieron una dificultad, cuando estos niños fueron más grandes, tuvo que separarlos y tuvo a Abraham que echar. Por la instancia, su mujer, a la esclava con su hijo Ismael. Y fue el padre de los árabes. Porque el depositario de las promesas sería el hijo de Sara, Isaac. Y viene una nueva alianza que se patentiza con la circuncisión. Porque es la manera como se descienden los hijos de Abraham en el pueblo elegido. La circuncisión. Pero Dios vuelve a someter a prueba a Abraham. Y le pide que sacrifique a su hijo. A su hijo, que él adoraba a Isaac. Y él no trepidó en llevarlo al monte Moriah. Entreviste el monte Moriah es donde actualmente está Jerusalén. Y estuvo a punto de sacrificarlo. Si no, no le para la mano un ángel y le dice, ya ha sido probada tu fe y tu obediencia. Y ahí. Y después, su sobrino Lot vivía en Sodoma. Ustedes saben cómo eran los sodomistas. Se portaban pésimos. Y llegaron dos ángeles a ver a Abraham. Y le dijo, mira Abraham, Dios está indignado con Sodoma. Va a destruir Sodoma. Pero, ¿cómo le dijo? Por favor. Porque entre todos esos pecadores habrá por lo menos unos 100 justos. Ah, bueno, sí, por esos 100 justos, que han perdonado a toda la ciudad. Bueno, Señor, y si en lugar de 100 fueran 50. También por amor a esos 50. Perdón, hay que abrir una nueva vez. Y supongamos que fueran 20 nomás. Por esos 20, perdón a la ciudad. Permitidme, mi Señor, mi insistencia. Y si fuesen 10, por amor a esos 10, no castigaría a la ciudad. Y se quedó callado Adán. Porque el único justo era Lot. Y fueron los ángeles a visitar a Lot. Y hay unos problemas enormes. Porque los sodomitas se enamoraron de los ángeles, que eran unos jóvenes muy hermosos. Y entonces tuvo que, a la fuerza, entrarlos a la casa. Y les ofrecía. La hospitalidad es todo. Les ofrezco a mi hija, que son vírgenes. Pero ellos no aceptaron a la hija. Querían ir a los ángeles. Y al final salen y el destruye a Sodoma. Y aquí comienza después nuevamente Abraham, su hijo Isaac. Pasa la promesa a Jacob, su nieto. Que saben que tiene dos mujeres, Lía y Raquel. Y además dos concubinas más, con las cuales tiene los 12 hijos. Que le conocemos las 12 tribus de Israel. Y ahí entonces, uno de estos hijos, José, el hijo más querido de Jacob, sale con sus hermanos que le tenían envidia. Y ellos lo venden y termina esclavo en Egipto. Y estando en Egipto, sabemos nosotros cómo José interpretó los sueños del faraón. Y pasó a ser ministro, primer ministro del faraón. Llegaron sus hermanos, porque hay una sequía enorme en la tierra de Canán. Él los recibió, pero no se dio a conocer. Y les pidió, traedme a vuestro padre. Pero dejarme de rehén al hijo que él no conocía, al menor de todo, Benjamín. Volvieron con Jacob, se dio a conocer precisamente José y viene la primera diáspora. Que no es diáspora, sino que no es un destino fuera de la tierra prometida por parte del pueblo israelí. Abraham vivió el año 2000 a.C., hace 4.000 años atrás. Y se calcula que el éxodo, o sea, la salida de los israelitas de Egipto guiados por Moisés, fue más o menos el año 1250. O sea, y llegaron 250 años antes, más o menos hubieron cerca de 300 años viviendo en lo que se llama la tierra de Gosén, en el delta del Dinero, muy buena tierra. Al final hubo dificultades, porque los egipcios empezaron a tratar mal a los hebreos, lo mismo el faraón, y era hasta que por último, el faraón decretó que todo varón primogénito de los israelitas debía morir. Y nace Moisés. Y su madre, para que no muriera, lo pone una cadastita, viendo que a lo lejos se está bañando la hija del faraón, y lo lanza a las corrientes del río. Lo recoge, le dije al faraón, le da el nombre de Moisés, que decía salvado de las aguas, y se cría como egipcio. Y por su réplito que llegó a grandes puestos, también fue un hombre de mucha influencia. Pero finalmente, escuchando la voz de Dios, en que sería él el caudillo, que volvería al pueblo de Israel a la tierra prometida, vinieron los que ustedes conocen, las plagas, y al final mente sale. Y sale precisamente cruzando el Mar Rojo. Aquí es muy importante para la religión judía, porque esto se llama el Pesaj, el Paso, la Pascua. Y la celebración más importante del religión judía es la Pascua, que hasta el día de hoy se celebra. ¿Y cómo se celebra? Se juntan en familia a comer panes ácimos, hierbas amargas. Me parece que la hierba amarga, me da la impresión a mí que era la espinaca, pero era una hierba o la chicora, que no era comida normal. Y entonces ahí, ellos con el traje que para irse al día siguiente, y hasta el día de hoy se celebra entre los judíos. Y es por eso que, mientras juzgó la diáspora, o sea, el pueblo israel, vagó por el mundo entero, hasta hace muy pocos años, terminaba la Pascua de la siguiente manera, y el próximo año celebraremos la Pascua en Jerusalén. Durante dos mil años hicieron eso. Por lo tanto, nunca perdieron la esperanza de la vuelta a tierra prometida. Posteriormente, Moisés conduce a este pueblo por el desierto, y ocurren muchas cosas en el desierto, el Becerro de Oro, pero lo más importante, que allí se dan las tablas de la ley, los diez mandamientos que llamamos nosotros. Y está precisamente, y Moisés entrega estos diez mandamientos. Por la infidelidad del pueblo que adoraba en el Becerro de Oro, destruyó los diez mandamientos, pero después hizo unos nuevos. Y los ubicó en lo que se llamó el Arca de la Alianza, que está ahí, que es la caja, la urna, que contigua las tablas de la ley. Posteriormente se llega a tierra prometida. Ninguno de la primera generación que Pecos llega, después de cuarenta años, que va a ganar el desierto, tampoco puede hacerlo Moisés, que muere en el Monte Nebo, y pudo a lo lejos vislumbrar lo que es la tierra prometida, solamente Josué, su brazo derecho, que pasó a ser el caudillo del pueblo. Y ahí entran a la tierra prometida. Y se le da una porción de tierra a cada uno de los integrantes de las doce tribus de Israel. Excepto a los de la tribu de Leví, que es la casta de donde salen, son los descendientes de Aarón, y Moisés también, que es descienden de uno de los hijos de Jacob, llamado Leví, que es la casta sacerdotal. Con esto tenemos que aclarar que el sacerdocio israelita no era vocacional. No va a estar con que uno diga yo quiero ser sacerdote, tenía que pertenecer a la casta de Aarón. Solamente ellos podían ejercer el sacerdocio de Israel, que era un sacerdocio no vocacional, sino que era un sacerdocio legal. Y aquí vamos a aclarar un punto. Actualmente no hay sacerdocio para los hebreos, para los judíos. ¿Por qué? Porque ya no hay sacrificio, el sacrificio tenía que hacerse en el templo, los sacrificios de animales, en el templo de Jerusalén. Ese fue destruido en el año 70 de nuestra era por el emperador romano Tito, y por lo tanto en la diáspora, incluso hasta el día de hoy, a pesar de ser restaurado el Estado de Israel, no hay templo. Por lo tanto, no hay sacrificio. Y lo que nosotros llamamos el rabino, el rabino quiere decir maestro. El rabino no es sacerdote, es un maestro, es un hombre sabio, un hombre que conduce al pueblo sobre todo en los preceptos morales y en la búsqueda siempre de la unión con Dios y de la perfección humana. Ese es el rabino. El rabino es un maestro. Por eso es que a Jesús le decían rabí, que quiere decir maestro. Ahora, estando ya, se dirigieron en la tierra prometida por los jueces, entre ellos el más célebre de todos que conocemos nosotros, es Sansón. Uno, porque admiramos, admiran su fuerza, y otro porque admiramos a Dalila, que fue la perdición del pobre Sansón, que le cortó, eso le pasa por decir secretos, seis secretos que no se dice ni a la señora. Dalila le cortó el pelo y perdió su fuerza. Pero después comenzaron los israelitas, no, si nosotros queremos, no un juez que en nombre de Dios esté reinando, nosotros queremos tener reyes. Dios condiciona. Bien, van a tener reyes. Y entonces, el último importante sacerdote de antes que hubiera reyes, que fue Samuel, ungió a un joven de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de las tribus, y lo exaltó al rey, que fue el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. A todo esto se fue creando principios religiosos a través de lo que se llama la ley. La ley la contienen lo que se llama la Torá para los judíos y para los griegos, y para nosotros le usamos el nombre griego de Pentateuco, que equivale a los cinco primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Ahí está contenida toda la ley. Y precisamente es el inicio de la peregrinad del pueblo hebreo de acuerdo con la alianza con Dios. Y Dios renueva la alianza con su pueblo, que es su pueblo elegido. Se forman los reinos, el reino de Israel. Pero a todo esto había que combatir con todos los que allí vivían. Jeuseos, Filisteos, Cananeos, una serie de pueblos que habían, que tuvieron siempre dificultades, porque hubo que imponer ahí al pueblo de Israel. Y hay casos, por ejemplo, como el caso del gran Filisteo, que ustedes conocen, que es Goliat. Por eso es que los Filisteos eran personas de muy altos, y perdieron en esa batalla y perdieron en muchas otras más. Pero, ¿qué pasó con Saúl? Que Saúl desobedeció a Dios. Y Dios dijo, no puedes seguir. Y el profeta Samuel ungió al joven David, del ativo de Judá, el menor de varios hermanos, en secreto. No lo sabía Saúl. Y David seguía junto con Saúl. Cuando Saúl estaba tenso y muy triste, tocaba la lira David. Pero Saúl ya se le anuncia que hay guay raro y que no está bien su reinado. Y quiere saber, como siempre ocurre, por vías, no precisamente las religiosas, cuál es su futuro. Ya es lo que hacen muchas personas hasta el día de hoy. Recurrió a una pitoniza, a una médium. Recurre a una médium. Y va precisamente a ver a la médium. La médium le dice, mira, yo no puedo hacer nada porque fue disfrazado. Saúl tiene prohibido este tipo de actos. Entonces Saúl le dice, mira, yo soy Saúl y te doy permiso a que actúes para mí. ¿Y qué quieres? Le dijo. Yo quiero que traigas a Samuel, quien había fallecido, para conversar yo con él. Y efectivamente, la médium trajo a Samuel. Y Samuel le comunicó a David que llegaba a su término, su reinado y que dentro de poco moriría. Y que el rey verdadero que ya está ungido era David. Y efectivamente, al poco tiempo, en una batalla, muere Saúl. Y aquí voy a decir unas cosas de un pequeño detalle. La pureza de la religión hebrea no se daba completamente. porque la influencia de los otros pueblos que habían con sus dioses, por ejemplo, especialmente Baal Fogor, Baal, que era el dios de los filisteos, infeccionaba las tradiciones religiosas israelitas, combinaban las dos cosas, las juntaban y precisamente tenían ritos a Baal y adoraban a Dios y a Baal en circunstancia que Dios había pedido la exclusividad. Y una de las pruebas curiosa es que el hijo mayor de Saúl se llamaba Ishbal, un nombre totalmente filisteo, el nombre del dios filisteo, Ishbal. Muerto Saúl, sube David y David entonces pasa a ser tal vez el rey místicamente más importante porque no tenía nada de místico. Era un hombre muy pecador pero que tenía gran capacidad de rendimiento y muy humilde frente a Dios. Él si recibió la revelación que no construiría un templo para Dios eso le quedaría a su hijo Salomón. David hizo las mil yuna no hubo pecado que no cometió el más abyecto de todo fue precisamente el caso de Bethsabé Bethsabé era la mujer de Litita su general en jefe de sus ejércitos que había arriesgado su vida mil veces por David. David la vio desnuda bañando hace una noche y Litita estaba en el frente y David precisamente yació con ella. Siguió yaciendo bastante tiempo y se dio cuenta que quedó embarazada. Entonces hizo traer a Litita a Litita para que estuviera con su mujer para que se pudiera confundir entonces la paternidad y quedara Litita como el padre de la criatura pero Litita rezó toda la noche y no accedió a su mujer. Y saben lo que hizo David le dijo a sus otros generales en la próxima batalla coloquen a Litita en el frente en la primera tinchera y se recogen ustedes todo para atrás para que lo maten y así curlo. y ahí entonces comienza alguien importante uno de los alguienes importantes en la vida del pueblo israelí el profetismo y el primer profeta que actúa aquí enérgicamente es Natán quien le enrostra a David precisamente su pecado y le dice que el hijo que nacerá con Bessabé va a morir murió. Posteriormente David redacta los famosos o se cree o su escuela redacta los famosos salmos que son de una espiritualidad de una profundidad enorme los salmos del rey David que los cantaba al son de la vida él siempre se anduvo portando mal aunque ya viejo le buscaron una concubina porque ya no necesitaba mujer sino que la sulamita para que le calentara la cama en la noche y lo currucara porque ya estaba muy viejo y sufría mucho frío pero no hubo mayor actos sexuales con ella y David entonces es el que va unificando y creando la estructura del Estado de Israel junto con la religión o sea la religión pasa a ser estatal muerto David le sucede su hijo Salomón Salomón un hombre un corazón sumamente sabio él estructura orgánicamente el Estado de Israel le da las leyes y construye el templo el primer templo lo construye Salomón bueno era muy justo conoce el caso de las dos mujeres además ustedes saben que tenía como 900 mujeres entre las legítimas y las concubinas entre ellas la reina de Saba que son la madre de los etíopes y Salomón entonces combinaba más cosas aquí en Chile una vez ocurrió un hecho una anécdota que se las voy a contar para que descanse un momento subió al poder el presidente don Federico Errazuriz Echauren que tenía fama de ser muy cargado a la ternura y que era muy muy jeriego bien y cuando sube hacen un teneum en la catena y el arzobispo Casanova el arzobispo Santiago termina su prédica de siguiente manera yo imploro a Dios todopoderoso que dé a vuestra excelencia la sabiduría de Salomón y dicen que contestó y se oyó en todo el templo a don Federico y dijo no la sabiduría no porque no me desea las mujeres mejor o sea bueno estas son cosas que pasan pero a la muerte de Salomón a todo esto el sacerdocio está en absoluta decadencia aviatar fue reemplazado por Sadoch que ni siquiera fue el afiliteo y el sacerdocio ya no cumplía con las funciones que debía hacerse y comenzó a crecer ya la tendencia al profetismo al profetismo a todo esto la muerte de Salomón se divide el reino hebreo una parte a cargo de Roboán hijo de Salomón la parte de Judá y Benjamín de esas dos tribus las del sur las que están ahí en color morado y la parte del norte se llamó el reino de Israel capital Samaría de Jeroboán y ahí entonces los profetas comenzaron ¿quiénes eran los profetas? los profetas eran voceros de Dios voceros de Dios que le señalaban a los reyes a los magistrados a los sacerdotes y al pueblo cuáles eran sus deberes y los amonestaban cuando estos deberes no eran cumplidos y esto precisamente hacía que los profetas adquirieron una importancia enorme sin perjuicio que entre estos profetas también hubo profetas que después fueron mesiánicos como el caso de Isaías como es el caso de Osea como es el caso de Jeremías y varios otros más y hubo profetas al norte y profetas al sur el más célebre de los profetas precisamente que estaban en la zona de Israel fue el famoso profeta deías que peleaba con el rey Ahab precisamente para poder mantener la pureza de la religión y destruir la acción de los sacerdotes de Baal y así conocimos que él ganó una batalla respecto de ellos y se constituyó enderezando el reino de Israel incluso hubo un milagro porque había una gran sequía y como premio hizo surgir una nube y llovió Elías como nosotros sabemos misteriosamente desapareció arrebatado por un carro de fuego la tradición hebrea y también la cristiana sostienen que él va a venir antes de los últimos tiempos para combatir el anticristo yo pregunto muchas veces ¿qué pasaría si mañana un mendigo golpea la puerta de nuestra casa pide hospedaje y dice yo soy el profeta Elías ¿quién le va a creer? porque esa es una de las cosas que se sostienen que nadie le va a hacer caso a Elías además también nosotros tenemos que saber que el lado judá también tenía profetas estaban los profetas mayores Jeremías Ezequiel Daniel Jeremías y también estaba Isaías y hay una tradición muy importante en Chile que ya no se cumple y que en el campo hasta hace muy poco tiempo se cumplía darle a los hijos los nombres de profetas el más común es Daniel pero en el campo se encontraban Elías Eliseo Ezequiel Nahum o sea todos los nombres pero ahora ya no se hace y estos eran los voceros de Dios y la conciencia que Dios presentaba al pueblo esto es en la religión hebrea y vino la caída de Israel del norte de Israel del norte el año 771 antes de Cristo porque los invadieron los asirios y se llevaron las 10 tribus y dieron muerte a las 10 tribus y ahí se perdieron 10 de las 12 tribus Judá quedó junto con Benjamín al sur pero en el año 586 de nuestra era los babilónicos llevaron destruyeron el primer templo y llevaron desterrados por 70 años al pueblo de Israel y esto ha sido señero en la historia de la religión porque el profetismo volvió y empieza a surgir con mayor fuerza y se comienza entonces estructurar las tradiciones las tradiciones y las diversas tendencias dentro del pueblo judío vuelven 70 años después y allí comienza entonces lo que podemos llamar el nuevo sacerdocio pero fundamentalmente siguiendo con el profetismo y comienza algo que es muy importante en la religión judía que es el rabinato los rabinos los rabinos que iban interpretando la Torah la ley y además agregando tradiciones que fueron acumulándose con el tiempo y precisamente ellos empezaron a a influir en lo que es la vida del pueblo israel ellos además tenían lo que se llamaba la misna que es una recopilación que llegó hasta el siglo segundo de nuestra era en que eran tradiciones sentencia de los rabinos también más un libro que comenzó ya a actuar que se llamó el talmud el talmud recoge todo este tipo de tradiciones e interpretaciones de lo que es la la biblia y de lo que es la Torah el talmud está dividido en dos partes en dos partes una se llama la alayá o alajá no sé cómo pronunciarlo donde está precisamente la ley y los rituales para cumplir la ley y que va basándose y formando las costumbres también y la otra es la agadá la otra parte en que es un aspecto teológico del talmud o sea un comentario teológico para demostrar las cosas gracias a Dios y que se incluye ahí también la narrativa y sobre todo la ética y allí nace una cosa muy curiosa dentro del pueblo judío que es su poplor en esta precisamente en la agadá y así sigue la misma que había sido creada por un judío de Jerusalén que se llamaba Judá al Príncipe también se fue acentuando y se crearon dos talmudes el talmud de Jerusalén y el talmud babilónico siendo más importante hasta el día de hoy el babilónico porque abarca muchos más aspectos de carácter espiritual después se logra construir nuevamente el templo el que conocieron en la época de Jesucristo por ejemplo y sigue los reyes teniendo ahora bastante importancia el más importante de todos estos reyes fue uno muy poco tiempo ante Cristo porque los anteriores tuvieron que enfrentar una situación bastante difícil un nuevo hecho de carácter político guerrero Alejandro Magno Alejandro Magno en el siglo IV conquista toda el Asia menor incluyendo Palestina y se forman como nosotros sabemos los reinos helenísticos al morir por sus generales Ptolomeo en Egipto los antíocos en Antioquía y pasó Palestina a formar parte de este último reino y eran gobernados por una especie de si pudiéramos decir de patriarcas designados por el rey y que estaban al servicio del rey posteriormente lograron cierta independencia y el reconocimiento de su religión gracias a lo que llamamos nosotros los macabeos y allí entonces vuelve la monarquía siendo el más importante Herodes Herodes que comenzó a gobernar más o menos 20 años antes del nacimiento de Cristo que es el que conocemos nosotros Herodes reconstruyó el templo el segundo templo en realidad Herodes no era ni siquiera judío era idumeo para que vean ustedes la confusión que existía en cuanto a quienes eran y aquí tenemos que abrirnos un pequeño paréntesis hasta el día de hoy saber y quien es un judío entonces judío será una religión muchos creemos eso bueno hay muchos judíos que no tienen religión que son ateos y son judíos judío será una raza quizás los últimos estudios que se han hecho es que tienen sangre de todas partes vean ustedes físicamente un judío alemán se extingue mucho de un falacha de Etiopía o de un español un sefardito o sea los asquianacín del norte de Europa y del oriente de Europa con los sefarditas que son los españoles son físicamente distintos incluso se han hecho estudios al respecto por lo tanto no puede ser solamente la raza entonces ¿quién es un judío? si no no podemos decir por la raza ni por la religión ah alguien que le gusta el Estado de Israel no todos les gusta el Estado de Israel hay ustedes fracciones dentro de Israel de judíos que son ortodoxos que rechazan la existencia del Estado de Israel por lo tanto ¿cómo podríamos decir quién es judío? en realidad el judío es aquella persona cualquiera que sea su posición frente al Estado frente al sionismo porque puede ser sionista frente a la religión o a la raza en cierto modo se considera participante del desarrollo y la presencia histórica del pueblo israel en cierto modo aunque no lo ande diciendo esa persona se le considera judío porque judío es todo aquel que es hijo de mujer judía y nunca deja de ser judío salvo que se convierta a otra religión sea cristiano musulmán u otra religión en ese caso deja de ser judío pero si no ha adquirido una nueva religión sigue siendo judío en forma más pasiva pero sigue siendo y en el y en el Estado de Israel el día de hoy hay gente de todos este tipo de tendencias hay judíos que son marxistas otros que son conservadores otros que son laboristas otros que son ortodoxos otros que son progresistas y reformistas como vamos a ver un rato más y eso precisamente lo que constituye esta enorme gama de lo que es el pueblo judío y la religión judía porque a todo esto a través del Talmud a través del Mirna y a través de una serie de otras tradiciones se van evolucionando van introduciendo por ejemplo uno muy importante lo espiritual por ejemplo hay una hay una tendencia como se llama una no secta sino una una corriente judía que se llama no recuerdo como se llama la la que tiene por objeto esta que ellos son totalmente espirituales espirituales no la cabana no la cabana es una espiritual también hay otra entonces por aquí la tenía aquí la tenía pero se el grupo el grupo de la marca cava la marca cava la marca cava es relativa moderna nació por ahí por el siglo bastante nuevo en que ellos son ellos creen precisamente en que hay un espíritu que va más allá de la ley y ese espíritu lo fundamentan exclusivamente en el misticismo son místicos totalmente ellos creen en la existencia de un ángel azul que se llama Metatron Metatron ¿quién es Metatron? dicen que Metatron es convertido en ángel el pacharca Enoch Enoch sale en el Génesis es el padre de Matusalén quien fue un hombre muy justo y muy bueno y que anduvo siempre por los senderos de Dios y Dios entonces lo arrebató antes de morir y se lo llevó con él y se convirtió en ángel y este ángel precisamente preside todas las tendencias místicas de este corriente la otra corriente que nosotros conocemos por supuesto que es la más común en la cábala la cábala cábala quiere decir tradición en realidad en la cábala se le da una especie de dimensión mística a los números y a las letras que nosotros encontramos a través del alfabeto hebreo y de la biblia las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo y allí entonces van sacando por supuesto no hay una rebelión frente a la Torah sino que la relacionan con la Torah y la explican con la Torah en el fondo ellos sostienen que esto de ser cabalístico es un caso para gente muy como decimos muy seleccionada y muy iniciada equivaldría más o menos a lo que los cristianos llamaron la Gnosis o sea una religión para la gente que realmente penetra profundamente los misterios y que basa mucho también no solamente en números ni en letras sino que todo en experiencias místicas y que sostienen que la biblia debe ser leída alegóricamente esto es muy importante porque junto con el retorno del cautelario de Babilonia surgieron dos grandes tres grandes corrientes en el pueblo hebreo primero los saduceos los saduceos creían que había que creer la letra estricta de la Torah después pasaron a ser personas que ejercían mucho poder llegaron precisamente a tener reyes y sobre todo sacerdotes no se olviden que en el tiempo de Cristo Anás y Caifás eran saduceos y como ustedes saben que en la primera parte del pueblo judío en el antiguo testamento no había claridad respecto a la suerte del alma aunque el alma ya está nombrada en el tiempo de Noé cuando Dios le prohíbe comer tomar la sangre de los animales porque es el alma le dice pero el alma como nosotros la concebimos y que la concebió después algunos sectores del pueblo hebreo incluso antes de Cristo no es precisamente la que sostenían estos señores saduceos y también no encontraban claro porque en el antiguo Israel no existió hasta ya entrados los tiempos no existió tampoco con claridad el término de la vida eterna el término de paraíso hablaban de la Seol o sea el lugar debajo de la tierra donde estaban precisamente los antepasados se recuerdan ustedes cuando muere Jacobo en Egipto tienen que trasladar sus restos para que descansara junto con su padre Isaac y su abuelo Abraham igualmente después pasó cuando José lo llevaron en una urna a la tierra prometida también para que descansara con sus padres entonces estos fueron los saduceos y junto a ellos y contraponiéndose ellos tuvieron los fariseos aquí desgraciadamente se ha desprestigiado mucho el término fariseo pero no los fariseos eran personas observantes eran personas que realmente se preocuparon de practicar la ley y practicar precisamente los preceptos morales que exigía la ley y la tradición y aceptaban las tradiciones especialmente del Talmud y ellos entonces los fariseos se constituyeron en los guardianes si podemos decir de la observancia de la ley los fariseos precisamente eran y que hasta el día de hoy es el grupo que más ha sobresalido porque los demás saduceos yo no creo que queden y el tercer caso era los jazidín los jazidín también otra tradición que apareció en el siglo XVIII en Polonia Oriental o sea en Rusia allí un campesino organizó al margen del rabinato a los grupos judíos y que se bajaron todos en ascender hacia Dios y a la luz divina sobre todo a través de la mística sin tomar muy en cuenta en la interpretación que los rabinos hacían de la ley la hacían ellos mismos y lo importante eran estos hombres rectos que sustituyeron a los rabinos les advierto que los jazidín han tenido bastante influencia en Europa yo no sé bien si acaso aquí en Chile hay o no porque aquí hay en Chile judíos que son bastante conservadores pero no coinciden precisamente con los jazidistas con el tiempo fueron reformándose y pudiéramos decir haciéndose más progresivos y todo esto culmina con lo que se llamó la destrucción segunda del templo que ocurrió en el año 70 en nuestra era por el emperador romano Tito y al poco tiempo después es destruida la ciudad de Jerusalén y se produce lo que se llama la diáspora desaparece el templo desaparecen los sacrificios y queda por lo tanto en manos de los rabinos el conducir al pueblo judío en el perfeccionamiento moral teológico y religioso y las escuelas rabínicas se preparan precisamente para ser portavoces de lo que es la ley y sobre todo también estructurar aquello como va presentándose a través de las tradiciones antiguas y modernas lo que es la ley y lo que son los profetas incluidos precisamente en las palabras de Dios y surge después de la caída de Jerusalén el mesianismo Bascaba uno que precisamente en el año 180 se reveló se declaró Mesías bueno los romanos reprimieron otro posteriormente 300 o 400 años más tarde también se hizo Mesías pero desgraciadamente se transformó y se convirtió al islamismo y después lo mataron por haber traicionado sus ideas y ahí el mesianismo ha suscitido hasta el día de hoy muy fuertemente inspirados los profetas y se espera por parte del judío la segunda o sea la venía del Mesías yo he consultado con algunos rabinos y hay algunos rabinos que me han reconocido que podría ser el Mesías coincidir con la segunda venía Cristo del Mesías porque las características serían lo mismo un gobierno de paz un gobierno de amor y vencer precisamente la fuerza del demonio y del mal pero el Mesías que ellos esperaron siempre fue un guerrero que liberara al pueblo judío especialmente del yugo del imperio romano en los tiempos de la diáspora todo el mundo conocido tuvo comunidades judías pero siempre estaban unidas en cuanto a los principios de la ley y al rabinato algunos llegaron a gran extrema gran cultura por ejemplo hay un personaje que era Maimónides que nació de Andalucía Maimónides precisamente del siglo XI siglo XII fue un hombre de una espiritualidad extraordinaria en que destaca precisamente todas las características del alma que incluso el cristiano la sostiene e incluso se sostiene que Maimónides tuvo influencia en las reacciones teológicas de santo Tomás de Aquino y también otro personaje muy importante al inicio de nuestra era que fue Filón de Alejandría porque los judíos alejandrinos asumieron totalmente los esquemas y las categorías filosóficas griegas y las compatibilizaban con el judaísmo especialmente Filón de Alejandría y así se organizó entonces en ciertos lugares un cierto tipo de judaísmo influido por los griegos en España en su caso muy especial por cuanto durante muchos años sobre todo en la parte árabe existieron coexistieron cristianos musulmanes y judíos los judíos sobre todo en la ciudad de Toledo allí estaban las tres religiones pero todos desempeñaban funciones distintas dentro de la sociedad por ejemplo los judíos eran grandes médicos los árabes grandes arquitectos por eso que las dos grandes sinagogas de Toledo son de estilo árabe y además hasta el día de hoy hay una cierta aceptación entre árabes y judíos cefanditas yo experimento totalmente en la serena por ejemplo me reúno a veces a casa en la tienda del señor Wale en el escándalo Wale inmediatamente llegan cuatro o cinco señores de origen árabe y dos o tres judíos cefanditas y íntimos amigos llegaron a finales del siglo XIX todos ellos y han mantenido a través de cuatro o cinco generaciones su amistad por lo tanto estas cosas que ocurren en el Medio Oriente a ellos no les afecta vamos a pasar ahora a algo que tenemos que decirlo que son precisamente los ritos y celebraciones del pueblo judío y vamos a comenzar primero con la iniciación en el cumplimiento de los preceptos especialmente de los hombres pero pueden ser de las mujeres esto se llama lo que llaman precisamente el Bar Misbah o hijo del mandamiento todo muchacho que cumple trece años y un día es iniciado en la lectura de la Torah teniendo en la mano ustedes saben que no todos pueden en la sinagoga tener en la mano la Torah solamente los designados lectores ni siquiera los rabinos los rabinos tendrán copia entonces ahí este joven se inicia y lee parte de la Torah y al leer parte de la Torah ¿qué ocurre? que él se incorpora como adulto a su educación a la pertenencia al pueblo y los grados de perfección que tiene que alcanzar a la larga su vida y sobre todo que ahí hay algo muy importante que es el rezo un rezo que tienen que que es muy largo no sé de memoria a ver ¿cómo es esto? que se llama la Chema es un rezo ¿dónde está? mi señora no me lo puso ahí aquí está la Chema que es un rezo que todo judío hombre y mujer observante debe rezarlo dos veces al día en la mañana y en la tarde y que está tomado del libro del Deuteronomio de la Torah y del libro de los números y que es un poco largo pero vamos a decir solamente alguno algunas frases solamente oye Israel Señor nuestro Dios el Señor es uno solo te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos hablando con ellos cuando estés en casa y andando por el camino y al comer miente cuando te levantes las atarás a tu mano como señal y extrañarán como frontales de tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades se han fijado ustedes que muchas veces y le entregan al joven lo que se llama la filacteria se han fijado ustedes que algunos judíos observantes tienen como una especie que tienen como una especie de celular aquí en la cabeza y están precisamente esta oración está ahí y para reguardarla y no olvidarla nunca eso es muy importante y con la Chema entonces ya el joven se compora y comienzan las celebraciones propias las celebraciones propias del pueblo judío las celebraciones religiosas son de varias índoles por supuesto que la más importante es la que se llama el Pesaj o la Pascua ¿qué es lo que se celebra? el Éxodo el cruce guiado por Moisés del pueblo hebreo del Mar Rojo esta es la fecha principal donde se va a estructurar una nueva alianza y allí entonces esto se celebra y se ha celebrado siempre incluso la diáspora durante dos mil años se celebró siempre se juntaba la familia cosa curiosa la presidencia la tenía siempre la mujer encendiendo los sirios y presidiendo la oración y se consumían panes ácimos hierbas amargas así más o menos parecían las acelgas a la chicoria y ellos entonces ahí conversaban y hablaban de cosas místicas y al terminar la cena decían siempre la celebración del próximo año será en Jerusalén durante durar dos mil años diciéndola y eso precisamente es la base del primer y más importante ritual que tienen pero también hay otros rituales hay rituales bastante importantes por ejemplo uno es el Yom Kippur el perdón cuando en septiembre comienza el mes diez días en que se hace precisamente una serie de funciones de carácter ritual y religioso que termina el décimo día con lo llamado el Yom Kippur o sea el perdón en que se pide perdón y también se perdona a los demás esa es una ceremonia sumamente importante que los observantes siempre la tienen que manifestar siempre la tienen que manifestar también está otra tradición importante para ello es lo que se llama el Min Son Min Yan o Min John es una cosa muy curiosa para poder orar en el templo antiguamente se tenían que reunir diez varones actualmente hay algo parecido en un funeral judío tiene que concurrir diez varones supongamos que una persona tan pobre que no tiene amigos se encarga a la comunidad de asignarle los diez varones yo asistí a por ejemplo funerales en que prácticamente de judíos que casi no había judíos presente y encontramos unos caballeros y eran estos diez varones que ni siquiera conocían al difunto pero en el fondo porque se unen la vida con la muerte y el culto precisamente a la muerte por parte de los vivos en una sola comunión también nos encontramos nosotros en la mitad de invierno con lo que llaman la Hanukkah o la dedicación o fiesta de recuerdo del templo de Jerusalén se hace en honor al templo de Jerusalén se abre la purificación del templo y llaman también a esta fiesta la fiesta de las luces porque se usa allí el candelabro de ocho brazos y como dura ocho días se pone un sirio cada día esta es una fiesta bastante importante la fiesta de las luces otras tradiciones importantes es el Calvut que dice relación muchas veces con la alimentación y los rituales de la comida por ejemplo entre paréntesis las tradiciones muchas veces para el recuerdo ven ustedes a la derecha ese como como eso que está inclinado ahí como oblicuo es donde se guardaban eso de origen yemenita se guardaban para recordarse los rezos era un amuleto pero es una cosa que no se acertaba mucho porque los judíos se oponían los amuletos pero de hecho lo practican incluso hasta el día de hoy bueno los estrella de David quiero decirles algo muy brevemente en realidad la estrella de David no es tradicional la Torah no habla de ninguna estrella de David se habla en el tiempo de David adelante y que tiene varios significados místicos que han querido darle con el tiempo pero desgraciadamente se desprestigió un poco porque se usó por Hitler el régimen nacional socialista a todos los judíos les obligó a usar una estrella amarilla no ese color donde decía yude que quiere decir judío por lo tanto eso tiene una tradición precisamente de dolor que muchas veces no se puede relacionar con lo que puede ser una cosa realmente mítica que contribuye a elevar los sentimientos religiosos ahora estamos en los estos hay esto de lo que dijimos el shakrut que digo yo que me equivoco siempre es el karmut que es la disciplina en los alimentos desde muy antiguo existe disciplina en los alimentos que tiene un fundamento en carácter religioso incluso en el génesis tenemos que recordar que a jacob en una ocasión después de haber soñado con la escalera que subían los ángeles hasta el cielo tuvo un problema con un ángel del ángel del señor un pasaje sumamente oscuro y difícil de interpretar de la biblia el hecho que luchó durante toda la noche con el ángel y al final el ángel le dio un golpe de yuyipso en el nervio asiático y lo dejó cojo durante bastante tiempo por eso que la tradición judía hasta el día de hoy no come el nervio asiático de ahí que cuando se sacrifica un animal tiene que sacarse el nervio asiático para que se pueda convertir en comida kachet que es precisamente kachet que es la que ellos consumen las personas más observantes y también en algunas cosas coinciden con los árabes también con la circuncisión y también en cierto tipo de comidas no pueden comer cerdo y tampoco hay una serie de animales que son poco y que no se acepta por la ley que se consuman esto coincide con carácter higiénico también tampoco puede comerse ningún animal que no tenga pezuñas partidas por ejemplo se puede comer caballo se puede comer vaca se puede comer se puede comer camello no se camello se puede comer cabra se puede comer oveja entonces ahí viene la forma de la comida y la forma como se prepara la comida es ritual también pero todas estas tradiciones que estamos estos rituales que nosotros estamos en este momento consideramos es también la chiva claro que la palabra chiva no con el sentido que nosotros decimos sino que la chiva es el luto hay una especial ceremonia de luto cuando fallece una persona o sea esa unión con los que se van se manifiesta permanentemente en la religión judía en los judíos modernos hay varias tendencias de carácter ritual incluso también de carácter religioso están los judíos conservadores tradicionales que cumplen con todos estos preceptos y que se da precisamente en esta forma y ellos precisamente obedecen rezan las lenguas como ustedes saben no solamente el hebreo está una lengua de ello oficial es el ladino o sea el castellano antiguo el del tiempo del Cid lo hablan los judíos españoles en Turquía por ejemplo ustedes pueden ir al gran bazar de Constantinopla y pueden hablar con la mitad de los dependientes ahí que son judíos le hablan el castellano también el yidish el yidish es un dialecto alemán pero con cierta influencia eslava que se dio en Alemania Polonia y Rusia y eso precisamente también pero ha ido en este momento ya acostumbrándose a más al hebreo porque en Estado de Israel se habla en hebreo antes de llegar al Estado de Israel tenemos que decir nosotros otra cosa las persecuciones comenzaron ya desde los inicios del cristianismo y posteriormente también con los años para nosotros los descendientes españoles lo más grave de todo fue la expulsión de los judíos en el año 1792 por los reyes católicos y ahí fue esa expulsión y con el tiempo también hubo muchas persecuciones la inquisición no perseguía a los judíos por su religión porque la inquisición era un tribunal solo para los que eran cristianos había que ser bautizados pero lo que pasa es que muchos para evitar su expulsión se bautizaron entonces ahí sí que tenía jurisdicción la inquisición en el caso de que los sorprendieran que practicaban ritos judaicos siendo bautizados pero lo más grave ocurrió siempre en Europa Oriental donde se producieron lo que se llamaban los pogroms persecuciones precisamente masivas en contra de los judíos y en otras partes con excepción de los Estados portificios donde estuvieron más protegidos estaban lietos sí para protegerlos con la única obligación dos obligaciones tenían una el día que coronaban un papa los grandes jerarcas judíos tenían que jurar por la Torah los cinco milímetros de la familia su misión al papa en cuanto a su poder temporal y el día bien de santo tenían que escuchar una prédica esto era todo lo demás y cubierto todo el bien de santo que no fuera porque podría producirse dificultades una de las razones de las persecuciones muchas veces tuvieron un carácter económico el cristianismo prohibía a los cristianos el préstamo a interés se llamaba usura préstamo de uso aunque fuera con interés módico sostenían incluso santo Tomás de Aquino que precisamente las empresas fungibles se retornan con la misma cantidad de la misma especie yo le entrego a usted su billete de 20 mil pesos en préstamo y me lo entreguen tres meses más usted no va a devolver ese mismo billete pero usted va a mandar otro billete de 20 mil pesos si yo le presto a usted un decálitro de vino usted a los dos meses me devuelve el decálitro pero comienza santo Tomás pero yo no le puedo cobrar además porque se tome el vino entonces por eso el interés no se permitía los judíos sí podían hacerlo entonces ¿qué es lo que pasa? que ellos lo prestaban si ustedes saben que siempre ocurrió eso de que el deudor cuando no puede pagar carga en contra el acreedor y ahí entonces comenzaban muchas veces las dificultades los pogrom fueron cosas bastante duras y hay cosas muy curiosas porque gracias a los pogrom incluso hicieron película uno de ellos de finales finales del siglo XIX a raíz del asesinato del zar Alejandro II en el año 1881 se hizo un pogrom no tenía nada que ver los judíos pero también los persiguieron el pueblo que lo realizaba la persecución pero las autoridades hacían listas gordas y allí entonces allí entonces emigraron muchos de ellos y se hicieron películas por ejemplo ¿se acuerdan ustedes del violinista El Tejado? es una de las películas que se hizo y además que a Chile llegaron unos también pues la familia Brown donde Elías Brown y la señora Sofía Hamburger se vinieron a Brasil primero y terminaron en puntarenas ellos ellos se convirtieron después al catolicismo además también a su descendiente los conocemos esto fue creando y esto culminó culminó con un hecho en Francia con el caso Dreyfus cuando fue injustamente castigado Alfredo Dreyfus fue capital del ejército francés por el hecho de ser judío era inocente y fue castigado y mandado durante mucho tiempo a la isla del diablo hasta que posteriormente gracias al escritor Emil Solá en sus escritos en los diarios Joacuzo logró develar la verdad el caso y que se reivindicara a Dreyfus pero aquí surge otro personaje que se llamó Teodoro Herzl Teodoro Herzl es el fundador del sionismo anterior era ese este en 1860 a 1904 él fundó el sionismo y sostuvo que la única manera de evitar estas persecuciones y estas dificultades y segregaciones del pueblo judío era teniendo un estado propio dato curioso los únicos parientes que quedan porque muchos murieron en el holocausto que quedan de Teodoro Herzl son chilenos incluso amigos míos nuestros por ejemplo don Pedro Lira su padre la alia Herzl don Jaime Izaguirre don Ramón Izaguirre todos ellos el Herzl que se convirtió por el mal catolicismo era primo de este Teodoro Herzl en dos únicas partes y Teodoro Herzl entonces hizo fundó el sionismo posteriormente en la segunda primera guerra mundial le prometió Inglaterra un hogar judío y por último después del holocausto entre paréntesis ¿cómo se distingue un antisemita cuando uno le pregunta al holocausto ¿qué te parece hombre? 6 millones de judíos no, 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 no tú estás equivocado no, fueron 6 millones no exagere fueron solamente 2.853.318 eso es típico y después del holocausto mucho se formó la inmigración ya constante y se creó el Estado de Israel el año 1948 aquí la siguiente ahí está proclamado en la ONU por David Bien Gurión que era el Primo Ministro y el doctor Chaim Weissmann era el el presidente y Golda Meier que entre paréntesis le agradecieron al Papa Pío XII lo bueno que se colocó después del año 60 empezaron a criticarlo por una obra de teatro que hubo ahí se cometió una injusticia bien incluso el gran rabino de Roma se convirtió en catolicismo y tomó el nombre de Eugenio por la protección que habían recibido los judíos de Pío XII bueno aquí entonces se crea el Estado de Israel en mayo el 14 de mayo de 1948 y vienen los problemas precisamente con los árabes y las primeras guerras con ellos el Estado de Israel debería ser como era antiguamente un Estado teocrático pero es un Estado teocrático muy especial pero los habitantes no se llaman israelitas se llaman israelíes porque no todos los habitantes del Estado de Israel son judíos hay una minoría árabe también que incluso tiene representantes del parlamento y está y a los judíos se les aplica lo que se llama la ley del retorno un judío puede volver al Estado de Israel cuando quiera el último caso que conocemos hace dos años atrás fueron los falachas o sea los judíos etíopes que llegaron poco menos que en camello allá y tuvieron que recibirlo precisamente y el Estado israelí entonces actualmente no ha reconstruido el templo por lo tanto el templo no está existente solamente existe en la sinagoga el aporte cultural del pueblo judío bueno está de más que lo destaquemos porque precisamente en todo orden de la ciencia de la filosofía de la teología de todo del arte siempre han existido judíos excepcionalmente inteligentes y que gran aporte han hecho por lo tanto siempre yo le manifiesto un gran respeto yo no tengo ningún tipo de al respecto para mí en mi admiración reconozco sí que hay algunas cosas que no me gustan en ello por ejemplo es discutible actualmente lo que ocurre con los palestinos sobre todo con la franja de Gaza hay que reprimir pero hay que reprimir con justicia y solamente respecto a los combatientes y ahí pero dentro del Estado israel lo importante no todos aprueban lo que hace en el tallato el primer ministro hay muchos que lo critican o sea en el Estado israel hay diversos partidos políticos como en cualquier parte y los políticos son iguales como nosotros diversas tendencias llegan a acuerdos no llegan a acuerdos hacen algunas cosas bien otras cosas mal el problema actualmente por lo demás para esta hora es más grave son el famoso califato este que se creó y estos famosos nuevas tendencias que hay que están prácticamente dominando ya prácticamente el Medio Oriente lo importante religión está en que la religión es reformista o sea los judíos reformistas hay en Chile por ejemplo la sinagoga que está a la entrada de la dehesa que es muy importante es el fondo reformista o sea no sigue estrictamente todo lo que seguirían los conservadores hay otros que son conservadores que viven por aquí cerca cerca de aquí donde está la universidad que se caracteriza por vestirse más o menos como los polacos se vestían en el siglo XVIII con un castán negro y generalmente tienen la parte del pelo que les cuelga en un rulito incluso un niñito chico van igualito vestidos con sombrero y con castán también son personas bastante observantes ellos son bastante observantes y así entonces ahora los generalmente los judíos mantienen al sector extremadamente conservador que hay en Jerusalén que no reconoce el Estado de Israel ni trabaja tampoco y los mantienen los otros hay un respeto por las diversas tendencias religiosas en el pueblo de Israel ellos creen en el Dios único que no lo pronuncian el nombre de Dios por respeto por eso dicen Adonai Elohim pero el nombre no lo pronuncian generalmente decir Yahvé por ejemplo o Jehová no lo dicen y el nombre de Dios y se cubren frente a la presencia de Dios para los que son cristianos aquí quiero hacer una observación ustedes saben que en el Arca de Alianza había presencia real de Dios casi igual que la de la Eucaristía presencia real hasta el año 70 eso es lo que y los apóstoles visitaron la sinagoga y el templo mientras permanecieron en Jerusalén por eso en la próxima reunión que vamos a tener vamos a tener que pensar que en fondo el gran si pudiéramos decir estructurador Jesucristo el fundador pero el gran estructurador del cristianismo fue San Pablo y San Pablo como entró era muy águia en la diáspora había muchos judíos que eran judíos pero no les gustaba circuncidarse ni tampoco irse al Estado hebreo entonces eran judaizantes nomás y a estos fue a predicarle a San Pablo entre ellos está Dionisio y Leropaquita en Atenas y eso fue precisamente así se fue fundando el cristianismo y no olvidar nunca que Jesucristo fue judío y vivió como judío vivió como judío y en realidad claro que él mandó a predicar universalmente pero también hay una corriente judía muy numerosa que plantea que hay una redención general final de todos los pueblos no solamente los judíos de todos los pueblos y hay un grupo precisamente que decíamos aquí que narraba que incluso hay un un mesías que va a venir a reinar parecido a las doctrinas milenaristas que sostienen muchos cristianos y que las sostienen nada menos que el padre la cunsa a lo que va a hablar usted segunda venida Cristo en gloria y majestad un jesuita expulsado que vivió en Italia en el siglo XVIII y voy a terminar con un dato que nosotros no lo tomamos muy en cuenta Carlos Marx cuando hablaba del marxismo planteaba que bueno que dialécticamente en los esquemas dialécticos del régimen capitalista que la revolución solamente estaría preparada cuando se desarrollase al máximo nunca pensó que la revolución iba a ser en Rusia y cuando se produjo en Rusia en la dictadura del proletariado no es el comunismo es el inicio hay que construir el socialismo y como se construye Lenin lo dijo con la conducción valiosa del glorioso partido comunista para llegar a la sociedad sin clase porque el Estado y el derecho son la expresión de la clase social que domina la sociedad civil en la gente por el capitalismo hay Estado capitalismo el Estado proletario el Estado proletario es la sociedad proletaria donde los trabajadores son dueños en los medios de producción lo que nunca en la práctica ocurrió pero al final va a ir una sociedad sin clases con paz con alegría cada uno ganará de acuerdo a las necesidades que tiene la misma doctrina milenarista antigua curiosamente como cierto comentario esa palabra del manifiesto comunista de 1848 que dice proletario al mundo unidos se la copiaron al abate de Ciege un sacerdote en tiempo de la revolución francesa que escribió un manifiesto del tercer estado y termina proletario de Francia unidos a un marco otra frase de Proudhon la propiedad privada un robo un reformador inglés Wycliffe del siglo XV siglo XIV acuñó esa frase la propiedad privada es un robo por lo tanto todas estas cosas que tomó el marxismo a lo mejor yo creo que por cultura la tenía Marx y la tenía también Lenín en el fondo es un remedio si pudiéramos decir materialista del índole espiritual de lo que es el reino de Dios eso es una cosa muy curiosa como así mismo también una serie de otras cosas misteriosas por ejemplo Howe con su famoso Leviatán la bestia la primera bestia que dice San Juan en el capítulo 13 del apocalipsis los judíos tienen también ellos mucho en su mesianismo doctrina muy parecida al apocalipsis de San Juan muy parecida lo que pasa es que no es igual pero lo vamos a destacar un poco más la próxima reunión en que estemos señoras y señores yo creo que modestamente hay mucho más que decir pero el tiempo escasea y todos ya quieren ir a comer ya muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.